Y a usted le corresponde decir lo que me perdí. No, así se empieza. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera selección de la onda disco. La primera pareja es la número 13 y la compone Isabel Contreras y Eduardo Salinas de San Bernardo. Ahí está la número 13. Ahora la número 14, Katherine Bustamante, Ivana Acuña de San Miguel. Gracias. Y la número 15, Natalia Buendo, Jorge González de Santiago. ¡Vamos! Cecilia y Leonardo Tapia de la Sistema. ¡Vamos! Pareja número 19, Sandra y Juan Ávila de La Cisterna. ¡Vamos! Pareja número 20, Silvana Fernández, Ricardo Salgado de Santiago. ¡Vamos! 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 Le rogamos a las parejas que usen por favor el centro, que es muy importante para la calificación. Pareja número 21, Marcela Martínez, Manuel Miranda de Conchalí. ¡Vamos! 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 Levante ¡Vamos! Pareja número 22, Elda Mansilla, Miguel Escobar de San Miguel. ¡Gracias! Pareja número 23, Mitzi Pérez, Mario Ramírez, de Ñuñoa. Pareja número 24, Pamela y Raymond Kettler, de Concepción. ¡Gracias! Muy bien. Y ahí están las 12 parejas finalistas. Hay que destacar y un gran aplauso por el vestuario. Mucha preocupación. Muy buenas todas las parejas.